De regreso Soberanía Popular, señores, hoy están siendo ya velados los restos de nuestro querido amigo Eliseo Alba Damirón, parte fundamental de Soberanía Popular Radio, sus restos fueron puestos a las 12 del mediodía, estarán ahí hasta mañana, que se le dará a Cristiana Sepultura en el Jardín Memorial. Así que están todos invitados a darle el pésame a su familia, a Marino Guzmán, que es el director de nuestro programa y que era prácticamente un hermano de don Eliseo, así es que ya lo saben. Hoy en la funeraria Blandino, hasta mañana, que será sepultado en el Jardín Memorial. Miren, la segunda sala penal, la segunda sala de apelación, hoy varió la decisión que había tomado la jueza, no recuerdo el nombre, que había declinado el archivo definitivo que había hecho la Procuraduría de la mano de Jan Alain, con relación al caso de Andy Daguaje. Un caso muy sonado porque ustedes saben que ese caso fue promovido por el político Guido Gómez Mazara, el político desempleado Guido Gómez Mazara. Eso fue llevado a los tribunales en un cuestionamiento por el caso Odebrecht y la participación que tuvo Andy Daguaje en los aspectos financieros de ese proyecto o de ese caso. Cuando se archivó el expediente, entonces se hizo una instancia para que ese expediente se desarchivara y fuera procesado el señor Andy Daguaje. Encontró a Sidero en una jueza que ahorita, estaba Sanji, Sanji, algo así, pero le voy a decir el nombre ahorita, y le quitó el archivo definitivo. Andy Daguaje, su abogado, hicieron un sometimiento y lo llevaron a la corte de apelación. Esta hoy le da un fallo favorable que no es bien recibido por el político desempleado Guido Gómez Mazara, que dice que apelará esa sentencia y que llevará ese caso a las últimas consecuencias. Y yo pienso que sí que es un derecho que él tiene, como tiene Andy Daguaje también un derecho de defender su participación profesional y que es el derecho que tiene los magistrados de valorar. Y yo creo que es un derecho que tiene que valorar las pruebas y los incidentes que hay ahí para hacer un fallo en esa dirección. Ahora, yo me pregunto, el interés, ¿verdad? El depositario del interés en adecentar algún sentido, en algún sentido, la administración de la cosa pública. ¿Por qué en algunos casos hace tanto énfasis? ¿Por qué algunos casos lo quiere llevar a las últimas consecuencias? ¿Y por qué otros casos se ha hecho de la vitagor? ¿Por qué otros casos nunca ha opinado? Por ejemplo, ¿por qué Guido no ha opinado nunca de Víctor Díaz Rúa en el mismo caso del caso de Brecht? ¿Por qué obvia las preguntas que le han hecho periodistas como Julito Jacín en ese sentido, entre otros? ¿Por qué se va por la tangente? ¿Por qué nunca ha dicho cuál es su relación con Víctor Díaz Rúa, los vínculos? Ah, que somos amigos desde Ciudad Nueva. Pero él y Andy Daguaje eran amigos, él y Julio Culli eran amigos, él y el señor Massi Montilla eran amigos, él y la señora Maldonado, Jenny Maldonado eran amigos. ¿Por qué con otros casos hay un ensañamiento y con otros casos hay un desinterés? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué hay casos que usted los resalta en un programa o a través de una cuenta de Twitter y por qué esos casos se mueren? ¿Por qué se quedan ahí rezagados? ¿Por qué no lo lleva a las últimas consecuencias? ¿Cuál es la naturaleza de que otros casos vienen los ancestros, ¿verdad?, del pasado histórico a resaltarse para llevarlo a las últimas consecuencias? ¿Por qué en otros casos eso queda ahí como carne muerta? Y no hay un señalamiento en ese sentido. Entonces, la doble moral aquí no puede ser la que dictamine la decencia social o la salvaguarda del pudor y de los recursos públicos. Porque hay gente que que ha cometido actos señalados por esta sociedad donde el paladín de la moral y de la sociedad no se hace eco, no se hace interés, no lo hay. Entonces, ahí yo estoy mirando una bifurcación a nivel moral. Para un lado, sí, muy audaz. Para otro lado, mucha cofradía, mucha permisibilidad, mucha identificación. Y eso le quita ya cualquier tipo de legitimidad del rol que tú te autoproclames a desempeñar. Vamos a ver cuál va a ser las últimas consecuencias. Vamos a ver ahora a dónde va a llevar el abogado desempleado Guido Gómez Mazara, el político desempleado Guido Gómez Mazara, esta situación. Y vamos a darle seguimiento. Pero vamos a ver otros casos también de dolo y de señalamiento a la pudor, al pudor y a la moral público. ¿Cuándo es que se va a interesar en ellos? ¿Cuándo la justicia también a través del ministerio público se va a interesar en elementos que andan aquí con cortina de humo señalando sin que nadie lo señale? Sin que le puedan dar rendición de cuenta a esta sociedad de su patrimonio y de que viven también. ¿Tú entiendes? Porque aquí es el derecho que tenemos todos. Si tú tienes derecho para cuestionar al otro, también hay que tenemos derecho de cuestionarte a ti. Y la explicación que tú le reclama al otro es la que tú tienes que dar también a lo que te reclamamos a ti. Entonces, no puede ser que la explicación sea sometimientos judiciales. No, la explicación tiene que ser con documentos de los cuestionamientos, con aclarar los cuestionamientos. Si San se acabó y se amerita, entonces una resaltación pública o un resalcimiento se hace, pero sin dar explicación, solo con cortina de humo, con amenaza, con censura, con moldaza. No, el que vive reclamando principios es para vivir acorde con ellos. Usted no puede tener nada más un índice acusador sin tomar en cuenta que hay cuatro acusándolo a usted también. Cada vez que usted señala, hay cuatro dedos señalándolo a usted. Mire cómo que se señala. Entonces, hay cuatro señalándolo a usted. Entonces, usted tiene que estar dispuesto a dar una explicación en ese sentido. Usted no puede ser un monje tibetiano y de noche una meretriz. Usted no puede ser una vedete. Usted no puede ser una prostituta. Ah, de día yo soy una madre Teresa de Calcuta, un monje tibetiano. Y de noche, entonces, yo soy una cosa totalmente amoral, porque estoy ante el manto de la oscuridad, de la cofradía, ¿verdad? De la complacencia. Estoy ante la protección del poder. Y de día, entonces, esa prostituta se viste de una santa y entonces hay que rendirle la pleitesía. Tanto de noche como de día. Cuando de día usted una y de noche usted otra. Entonces, cuando hay uno que también estaba en el manto de la oscuridad y lo vio, no puede decir, ah, pero mira, este sale de noche también. Es otra de día y otra de noche. Ah, no, a ese hay que eliminarlo. Entonces, vamos a ser consistente con lo que se predica. Y vamos a dejarnos de ser juez, policía, de la conducta de los demás sin querer que se cuestione la de uno. Lo mismo que yo creo que debe de dar Andy, es lo mismo que debe de dar Víctor Díaz Rúa. El mismo señalamiento que se le hace a Andy, es el mismo señalamiento que se le puede hacer a cualquiera, incluyendo a Guido. Y la misma explicación que da Andy, es la misma explicación que tiene que dar Guido. Tan sencillo como eso. Y si esto tenemos que llevarlo nuevamente a los tribunales, vamos para los tribunales. Porque aquí no hay un paso atrás en ningún tipo de actitud de cobardía. En ninguno. Ahora, cuando yo decidí sentarme aquí a hablar por ese micrófono, yo sabía todas las consecuencias de lo que era la actividad que me llamaba la atención. Y lo primero es la verdad, ante todo. Y lo segundo, que no importa las consecuencias de esa verdad. Y eso es lo que yo estoy viviendo. Ahora, lo que no puedo yo venir aquí a hablar una sola mentira, a decir una sola cosa, que sea un pago, una dádiva, un alquiler de mi boca. Eso sí no lo voy yo a permitir. Y todo el que me ve a mí sabe que yo soy incapaz de dañar una honra o de saltar una honra por dinero. No es mi necesidad, no es mi conducta y no es mi comportamiento. Ahora, cuando yo digo algo, la gente sabe que aunque no se lo pueda explicar con los detalles jurídicos que requieren ciertos magistrados, ¿verdad? Que son muy excesivos exigiendo para un lado y por otro lado son muy conformistas con cualquier cosita que se les presente, saben que es verdad. Porque yo siempre he dicho que estoy dispuesto. Ustedes saben a qué ponerme el polígrafo ahí, ante el pueblo, ante la sociedad, cosas que no ha hecho, que no ha hecho quien me persigue, cosas que no ha hecho quien se considera un paladín de la justicia. Vamos ahí, ahí va a tener todo el honor del mundo cuando vayamos ahí, ahí a Malecón Center, que es que esté ese centro ahí, y la prensa ahí, y todos los fiscales ahí. Entonces vamos a hacernos 10 preguntas. Usted me hace 10 y yo le hago 10 a usted. Y lo fiscale anotando ahí, para que veamos cuál es que ha tenido un comportamiento decoroso y cuál ha sido un indecoroso, cuál ha sido un frado y una mentira. Tan sencillo como eso es así. Bueno, una baja para Guido Gómez Mazara en este caso. Lo que me gustaría saber si puede, si existe otro estamento para apelar a esa decisión, que no sea la cosa irrevocablemente juzgada. Y entonces, ¿dónde quedó el supuesto pago millonario que habría hecho Andy Daguaje por un apartamento de New York? ¿Cómo podrá justificar eso? Entonces, señores, todo eso que vemos son aletazos del caso Odebrecht todavía, de la mala instrumentación del caso, de gente que estuvo y no está, de gente que apañó a Odebrecht, porque que yo sepa, no sé, Andy fue asesor de Odebrecht para los contratos aquí y también fungió como parte interesada en otros casos también. Pero Andy, Andy, ese Andy, que yo he dicho siempre que es un colcho, tú ves, porque flota en todos los gobiernos. Ahora hay que ver cuáles son los conocimientos que él tiene, que todos los gobiernos lo necesitan. Y tengo entendido que este gobierno está requiriendo de sus servicios, porque también hay que saber si él es que la tiene, hablando de manera económica, ¿verdad? En el ámbito económico. Ese Andy era una hechura y nació en el reformismo, ¿verdad? Sí. Después... Crítico de Peña y aliado al PRD. Y aliado al PRD. Oye bien, después llega el gobierno de la mano de Leonel Fernández, siendo danilista. Después se va en la campaña a favor de Danilo, escribiendo artículos, pero llega de la mano de Hipólito al gobierno. Claro. A unos niveles que fue el que puso los bonos soberanos. Sí. Que la Torre Gemela se caen en los pies de él y de Jaime Aristia Cudero, ¿verdad? Y que tenían que trabajar con el consultor jurídico de ese momento para ver los orígenes de dónde que viene el rompimiento, ¿verdad? Entonces... Asesor de Miguel Vargas. Asesor de Miguel Vargas. No. Primero se va a la oposición con el PRD Hipólito Mejía. Hacen un programa de oposición llamado Triálogo. Se van a la campaña con Hipólito Mejía, pero después se cruzan con Miguel Vargas, que era el líder del PRD en ese momento. Se van a las elecciones del 2008 con Miguel Vargas, pero en el 12 con Hipólito Mejía. Iban para el poder con Hipólito Mejía. Pero llega Danilo y se llegan al gobierno con Danilo. Y se desmontan ahora de Danilo. Y tengo entendido que ya está haciendo trabajos a nivel de consultoría para Luis. Explícame. Tú sabes que el mono no cruza otra rama si no tiene la otra mano, ¿verdad? Pero si no tiene las dos manos, entonces se agarra con el rabo. Vamos a una pausa, señores. Cuando retornemos, vamos a hablar ya de lo que es el tema, señores, de rigor. El tema haitiano y el canciller haitiano que ahora se ha dedicado a él a provocarnos de manera hasta militar. Yo no sabía que un canciller tenía tanta fuerza en un pedazo de cosa llamada adiquetado. Pero antes recuerde que Vialgas es el gas de mayor calidad que usted puede obtener, señores, en cualquiera de nuestras distribuidoras. Llegue con su vehículo y lleve su cilindro. Ahí mismo, señores, entonces llame al 809-699-1953 para que le instalemos uno de nuestros tanques de consumo masivo. Eso puede ser en la industria, lavandería, finca, en su edificio y también en su compañía. Porque tenemos las mangueras más largas, el transporte más seguro y el gas de mayor calidad. Estamos en la Presidente Vázquez, en Sancho Sama, Vialgas, el gas de calidad. Nosotros somos soberanía popular. Regresamos en breve, señores.